Continuamos en cuentas claras y ahora vamos a hablar sobre las tendencias de la bolsa de valores de Nicaragua este año que a la fecha de ayer había transado operaciones por 977 millones de dólares. La pregunta es, ¿logrará la bolsa superar el récord del año pasado de más de 1.500 millones de dólares? Nos acompaña Cristian García, director de desarrollo de mercado de la bolsa de valores. Buenas noches Cristian. Buenas noches Carlos. En marzo de este año, y aquí estuvo en este programa Gerardo Arguello, la bolsa registró un mes histórico, pero pareciera que no se ha mantenido la tendencia de marzo en el resto del año. ¿Cómo apunta el 2017? Esperamos que se mantenga la tendencia. El mercado ha reaccionado bastante positivo a las emisiones que se han lanzado, las primeras emisiones primarias. El mercado de reportos también se ha mantenido bastante fuerte. Te diría que faltaría un poco aumentar los plazos de las emisiones, profundizar mercados secundarios, pero la inercia del mercado debería ser más o menos similar al año pasado. Ahora, ¿de qué depende el crecimiento de la bolsa o que tenga mayores niveles de transacciones? ¿Está directamente relacionado con la actividad de la economía real o tiene la parte financiera su propio dinamismo? El sector público representa el 80 y tanto por ciento del mercado por volumen de transado. En cuanto a emisores, son 22 emisores, de los cuales 19 son privados. El mundo privado representa más bien al sector financiero. Hay empresas de industria que representan un 2 o 3 por ciento del total de emisores. Y empresas, la administración del aeropuerto, algunos fondos de inversión, pero el pool de emisores en la bolsa en el sector privado principalmente representa sectores financieros. Ahora, para estas empresas, hace poco estuvo acá, por ejemplo, el director de una empresa de microfinanzas que decía que estaban planeando ir a la bolsa precisamente para capitalizarse. Para estas empresas, aunque no representa un gran volumen en el conjunto de la bolsa, ¿sí es importante el impacto que tiene para ellos? Pues sí, las microfinancieras generalmente buscan financiamiento de corto plazo, papeles comerciales. En ese sentido, la bolsa nicaragüense es un excelente lugar. Yo creo que el desafío es otro, es tratar de que las empresas emitan bonos un poco más largos. Como te digo, al haber bonos más largos, tienes también un mercado secundario más activo. ¿Quiénes son los principales inversionistas en la bolsa? ¿Los que compran esos títulos valores, ya sea del sector público o de las empresas privadas? Al día de hoy te diría que institucionales. El 40%, un poco más, son reportos, reportos bancarios. Por ende, decimos que los bancos en este momento son los principales actores de este mercado secundario que existe. Ahí estamos apuntando bastante en seguir desarrollando la diversificación. Estamos haciendo campañas para que haya más inversionistas personas natural, campañas de capacitación a través de redes sociales, etc. Ahora, ¿cuál es el incentivo que tiene un particular? Por ejemplo, un profesional o un pequeño empresario que tiene ahorros y dice, tengo la opción de ponerlo en una cuenta bancaria o tratar de colocarlo en el exterior o ir a la bolsa de valores de Nicaragua. ¿Qué incentivo le da la bolsa? Lo bueno es diversificar. O sea, no es la idea que uno ponga toda la inversión en un solo sector. La idea es poder emprender, tener ahorros en el banco, tener algo de acciones, tener algo de renta fija, etc. La bolsa, la característica que tiene es la liquidez, en el sentido de que yo puedo ingresar un producto de inversión y lo puedo liquidar en el mercado secundario. Por ende, yo puedo determinar más o menos cuál va a ser mi plazo y en qué momento quiero salir. ¿Y los montos mínimos requeridos para que un particular o una pequeña empresa pueda hacer una inversión en la bolsa? Hoy, el mínimo en torno está al mil dólares aproximadamente, por distintos tipos de valores. Estamos anunciando una nueva emisión de Fundeser, por ejemplo, la financiera, cuyo monto mínimo son cinco mil dólares. La semana antes pasada, Factoring sacó una nueva línea de papeles comerciales y de bonos, monto mínimo mil dólares. Entonces, en realidad, por ahí va un poco el promedio. ¿Y los rendimientos de esas inversiones? La Fundeser está pagando un 7% anual. La Factoring sacó una línea de corto plazo de 5.75% y otra de 7% también. Hay algunos papeles de gobierno que han llegado a pagar casi un 8% o 9% en un año. ¿Fondos de inversión que operan en este momento en Nicaragua? ¿Cuáles son? ¿Hay fondos de inversión nacionales? ¿Hay fondos de inversión extranjero? Hay fondos de factura nacional y hay de dos tipos. Están los fondos mutuos, que son fondos que se administran a través de una SAFI, que te provee la liquidez. Eso significa que yo entro al fondo y si quiero salir, el fondo me entrega a mí la liquidez. Esos fondos están básicamente enfocados en renta fija de mediano y corto plazo. Por otro lado están los fondos de inversión, que son fondos cerrados en los cuales yo ingreso y para poder salir de ese fondo, vendo mi cuota, que es el certificado, ¿no es cierto?, en la Bolsa Valores. Se están desarrollando también fondos inmobiliarios, que están en proceso, que son de factura nacional también, que están buscando financiamiento para desarrollo inmobiliario local. Y llevamos un par de años que estamos transando algunos fondos que son costarricenses, que son fondos de desarrollo inmobiliario también. Ahora, si una persona quiere invertir en títulos, valores en el exterior, los puestos de bolsa que están adscritos a la bolsa, ¿pueden facilitarle ese tipo de intermediación? Sí, hoy se están transando estos fondos de inversión inmobiliario costarricense en Nicaragua. Estamos trabajando también para aumentar el pool de productos disponibles al público. Eventualmente se trabaja para poder tener renta fija, acción, etc. de mercado internacional. Gente que quiere, por ejemplo, comprar acciones de compañías internacionales que tienen altos niveles de cotización, el caso de Apple o de Microsoft, que son de las más cotizadas. ¿Lo puede hacer de manera directa? ¿Qué ventaja le da la bolsa? A través de la bolsa no. Nosotros no estamos transando ese tipo de valores. Cada puesto de bolsa tiene su estructura respecto al mercado internacional. Hay brokers internacionales, pero nosotros no estamos todavía con esas alianzas. Decías al inicio de que la bolsa de valores está desarrollando una serie de iniciativas para acercar a la gente a la bolsa o para diversificar el tipo de servicio que tiene. Para mucha gente esto le sigue todavía representando algo que genera, tal vez la palabra no es escalofrío, pero una cierta reticencia a acercarse a un esquema de inversión que no conocen. Sí. Son dos tipos de público al cual queremos llegar. Uno es el inversionista y otro es el emisor. Al inversionista lo estamos capacitando mediante videos que hemos subido en las redes sociales, que explican el ABC de la bolsa, etc. A través de seminarios que están orientados para comprender el mercado bursátil. Y a los emisores estamos desarrollando toda una campaña de seminarios que están enfocados en finanzas corporativas, fondeo para desarrollos inmobiliarios. Y la idea es que los gerentes de finanza manejen los conceptos de finanza corporativa. Eso significa también manejar la bolsa como una herramienta de fondeo. No solamente para el inversionista, sino que también para el desarrollador. Estamos organizando foros abiertos al público y seminarios que incluyen un costo de servicio. Por ejemplo, en los próximos meses, ¿qué es lo que van a hacer específicamente? Ahora en septiembre tenemos el seminario Todo sobre Bolsa de Valores. Ese está orientado para capacitar a las personas que quieran o ser corredor de bolsa o que quieran ser inversionistas calificados. Luego tenemos el seminario Fusión y Adquisiciones. Ese seminario está orientado para las empresas, ¿no es cierto?, finanzas corporativas, cómo lograr una fusión y adquisición de compañías ocupando las herramientas bursátiles. Y en noviembre tenemos otro seminario que se llama Financiamiento Inmobiliario. Está orientado para todos los desarrolladores, para que puedan fondear sus proyectos mediante herramientas bursátiles. Y a la par, estamos desarrollando una serie de foros con empresas también para poder saber un poco cuáles son sus apreciaciones, comentarle también cuáles son nuestras alternativas para poder fondearse. El expertise del personal de la bolsa, de los puestos de bolsa, de las empresas de Nicaragua, cómo está en comparación, digamos, con otros mercados de la región un poco más desarrollados. Porque hay muchos nicaragüenses también que trabajan en este campo en el exterior. Sí, sí. El nivel de capacitación es bastante amplio. El tema es que el conocimiento bursátil está un poco centrado en quienes trabajan en el mundo bursátil. La idea es poder ampliar este espectro para que los demás aspectos de la sociedad también puedan comprender este tema. Pero diría que el puesto de bolsa y la gente que está trabajando acá como asesor está súper bien capacitado. Hay bastante supervisión de parte de la superintendencia, etc. ¿Qué le diría vos a alguien que cuando oye mencionar la palabra bolsa de valores dice eso no es para mí, yo no lo entiendo? La idea es que la gente entienda bien cómo invertir. No es que la bolsa sea la panacea para todos y que sea lo único que uno pueda hacer. La idea es que la gente se capacite, se eduque y se asesore. Ese es principalmente el rol del puesto de bolsa. Asesorar para que las personas puedan acceder a los productos que vayan en línea con lo que necesitan. La bolsa está abierta a una persona que quiere llegar a recibir esa clase de información o instrucciones de la que vos estás hablando aquí en televisión. Sí, de hecho a través del Facebook nosotros somos bien activos en cuanto a responder las dudas, la gente pregunta y nos damos bastante el tiempo para responder, enviar casos personalizados. Una persona preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo el año pasado hubiera invertido en la bolsa? Y le damos un ejemplo, mira, tú hubieras rentado tanto, si hubieras invertido en esto, este era el riesgo que asumiste, etc. Entonces en ese sentido la invitación es para que todos se acerquen y no hagan las preguntas. Gracias Cristian, estaremos pendientes a ver cuánto aumenta la cercanía de la gente con la bolsa de valores. Gracias por la invitación. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.